No cabe equivocarse aquí. Estamos sin duda ante la obra de uno de los artistas más enigmáticos y sorprendentes de la historia. El verde brillante del paisaje onírico, los pequeños animales del fondo, el azul de las montañas y el rojo vibrante del manto de San Juan nos lleva al mundo del pintor flamenco Hieronymus Bosch, el bosco. Junto a San Juan, que medita con los ojos cerrados al tiempo que señala el cordero, llama la atención una enorme y fantástica planta salida directamente del jardín de las delicias. Lo más interesante es que los análisis de reflectología infrarroja han desvelado que esta enigmática flor tiene una función inesperada, la de cubrir la figura de una persona que se situaba al lado de San Juan. La figura además es muy semejante al donante de la adoración de los magos, identificado por los expertos como Peter Schaeffer, un destacado burgués de Amberes.